Y el recibimiento a la novia de Puerto Rico, Yolandita Esobal. La reciben calurosamente a su llegada a la isla. Nos referimos a Yolandita Monge, quien arribó hoy para su serie de conciertos en breve al Son de Lili. Gracias Carmen. Feliz de estar de vuelta en Puerto Rico y lista para su nueva temporada en Bellas Artes. Hoy nos fuimos al Son de Lili a recibir a Yolandita Monge. En el aeropuerto el alcalde de Trujillo Alto la declaraba hija predilecta del pueblo donde nació. Y en San Juan era recibida por la secretaria de Estado. Hoy Yolandita llegó a Puerto Rico junto a su familia para ser recibida aquí por su otra familia. Los fanáticos para quien es y será siempre la reina.